Mirá la maravilla que es esto, Dios mío, lo que es esta maravilla, la luz que tiene. Lo alquilo, lo alquilo, lo alquilo. ¿Qué te parece, Miki? Nuestro nidito de amor. Está bueno, está bueno. Está bárbaro, está bárbaro. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijiste, Miki, que no te oí más bien? ¿Vos sabés qué? Creo que para oír me tengo que poner de frente. Sí, sí, sí. La verdad es que te envidio un poco. Te veo tan bien. Vos te llevas la vida por delante. Y ese pibe está rechurro, nena. ¿Sabés qué pasa, Norma? Es cuestión de hacer lo necesario. Ahora te das cuenta que tiene sentido todo este esfuerzo que hago. Es cierto. Mirá, mirá qué menuditas que me han quedado las orejitas picantes. Digo, Rhea es un genio, lo compruebo todos los días. O sea, es que de tanto estirar para atrás las orejas, me había quedado fuera del lugar, estaba casi en la nuca. Me las cortó, Norma. Lo vi, lo vi que las tenía en la mano. Me las volvió a ubicar. Mirá si no parecen de mazapán, Norma. Es que este retoque se ha quedado realmente muy bien. Hay que reconocerlo, Inesita. Vos cada día estás más linda. Modestamente, modestamente, estoy divina con este plante de oreja piorrea. Ha logrado hacerme un rostro más alargado, ¿no es? Y te das cuenta que es medio Modigliani. Inesita, te lo iba a decir. Te lo... tal cual. También tenés un poquito de Picasso, ¿viste? Mirá, no seas guaranga porque yo entiendo. Vos te la mandás de sutil, pero me la... No señor, nada que ver con Picasso, por favor. Picasso era un genio, pero pintaba todo mezclado. La nariz en el culo, los ojos en la nuca. Nada que ver con nada que ver. También, 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 Inesita. Digamos, Modigliani, entonces. O Giacometti. No sé si ubicás Giacometti. Un genio. Eso sí con la diferencia de que yo estoy viva. Yo palpito interiormente. Las obras de arte, esas, no tengo que estén muertas. Pero la pintura, la escultura, no hablan, no, 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 la tengo. Es cierto, es cierto, Inesita. Ay, ay, que es divino este lugar. Es amor. Porque no es ni grande ni chico. Es ideal, es justo lo que yo estaba buscando. ¿Vos sabés quién es? No le moque a la puerta, Norma. Una cosa rara. No sé si este departamento está mal hecho o yo, no sé, de la excitación que tengo, no, no veo bien, no me ubico bien. Inesita, me parece que la puerta no tuvo la culpa. Acá hay un asiento, ¿no? Sí, querida, sí, claro. No, yo te doy cuenta de lo que querés decir, ¿eh? Que la puerta no tuvo la culpa, querés decir que yo soy la tarada, ¿eh? No te preocupes. Vicky, amor. ¿Dónde fue? Vicky. Ines, ¿sabés qué? De la ventana del cuarto se ve el parque. Vi unos amigos que están con los skates. Sí. Y, bueno, los vi a bajar a ver. Ay, bueno. Ya vuelvo, ¿eh? Anda, chuchi. Anda, pero no tardes, no tardes. Curtí una buena, ¿eh? Que lo pases bien. Vos sabés que adoro este mundo moderno. Skate, lifting, spa, paddle, catéter, no sé. Y son todos términos tan de onda que nada más me queda. Te envidio, te envidio. Ay, Norma, ¿para qué envidiarme? No me envidie, no me envidie. Por favor, que me vas a traer mala suerte, Norma. No, 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 querida mía. No lo toques a mal. Es una forma de hablar, nada más. Ahora, ¿vos sabés que hay algo que yo realmente no termino de entender? Lo del flaco este, ¿es amor o qué es? No, amor, por favor, amor. Qué vejez, Norma. ¿Quién piensa en el amor? Hoy día las cosas son de otra manera. Es sexo. Hoy es todo sexo. Sexo duro y puro, Norma. Él va al gimnasio y yo me opero. Ricky vuelve al gimnasio y yo me opero. Cuando nos tocamos hacemos eclosión, Norma, ¿eh? Vos tendrías que verme. Pero, pero, decime, ¿y la voz te responde, Inesita? ¿Qué decís, Norma? ¿Cómo que me responde? Me revolea por el aire, Norma. Es una fiera. ¿Vos te querías que el resultado de esto se consigue operándose y nada más? No, 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 no. Hay que completar con un poco de fucking en vez de jogging. Hacemos un poco de fucking. ¿Sabés qué? Yo eso no lo sabía. Ay, ay, ay. Vos sabés que, si querés, le digo a mi, Quique, que te presente algún amigo. Algún amiguito de Norma, te vendría bien. ¿Sabés cómo te cambiaría la cara? ¿Sí? 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 Te haría un buen... Que te revuelva las clarañas. Ay, Quique. Yo no me animo. ¿Qué? No me animo. No te oigo, perdoname, pero vos sabés que a veces no te oigo. ¿Cómo decís? ¿Qué? Inesita, yo te pregunto. Es como si se me fuera el audio, no te oigo. Pero querida, escúchame una cosa, decime. El piorrea este, a vos, ¿te conectó bien el oído o solamente te cambió las orejas de lugar? ¿De qué me dices? ¿De qué lunar me hablas, no? Inesita. ¿Lunar no me lo, lunar no todo? Pero es que yo no estoy hablando de ningún lunar, querida. No me hagan poner nerviosa. Por favor, quédate tranquila, quédate tranquila, quédate tranquila. Ay, ya entré un poquitito en calor. Sí. Y fíjate que el oído tiene mucho que ver con el equilibrio. Mirá, Norma, yo capto tu sutileza. No me estarás diciendo desequilibrada, por favor, ¿eh? Lo que pasa es que yo, lo que estoy es muy, es muy movilizada, Norma. Sentate, Inesita, sentate. Ay, vos sabés que no, no entiendo mucho que me, no entiendo mucho que me pasa, Norma. Sentate, ahí está, ahí está. ¿Sabés lo que voy a hacer, Inesita? Yo llamo a Piorrea, yo lo consulto, yo mato y te voy con él. Bueno, pero no me asuste, por favor, llámalo rápido, que no quiero que el pendejo me vea en este estado. Bueno, y por eso vine, doctor. Dígame, usted en una de esas operaciones que le hizo, ¿no le habrá tocado alguna parte importante del sistema nervioso? Yo la veo tan cambiada. Me alegra que hayas venido a visitarme, mi querida Floyd. Hoy yo puedo sacarte o ponerte cualquier dificultad que vos tengas y quieras arreglar, yo te lo puedo solucionar todo. Pero en este momento tu madre está perfectamente bien. Debe estar paseando su belleza por las calles de la urbe. Un momento. ¿Ora sí, pronto? ¿Norma? ¿Qué Norma? Ah, la amiga de... Que no oye bien. Tropieza. No es nada grave, está todo bien, está todo bien. Ve, doctor, de una cosa a otra. Sí, debe ser algún taponcito que se ha hecho por... Enseguida voy para allá. Qué suerte, doctor, que usted está siempre disponible. No solo para usted, mi frutillita. Mami, ¿qué estás haciendo en este departamento? Pero, ¿cómo, mami? ¿Cómo, mami? ¿Qué estás usando pañales otra vez? Ridícula. Me tratás como si yo fuera una de estas paridoras que salen en la tele. Por favor. Está bien como quieras, Inesita. Pero decime qué estás haciendo en este lugar. Bueno, cosas mías hago. Cosas mías. Cosas que vos también deberías hacer más seguido. Lo que yo quiero saber, ahora la que pregunta soy yo, ¿cómo terminaste acá adentro vos? ¿Qué viniste a hacer acá? Estaba con Pío Ría, le estaba haciendo algunas preguntas. ¿Qué tiene? Ah, claro, me imagino. Bueno, estabas averiguando precios. Estabas viendo el catálogo de tetas nuevas. Hacés bien, porque Pío Ría trajo unas nuevas suecas. Bárbaras. Te va a encantar llevar algo ahí adelante ya que tenés tanto espacio libre. Bueno, pero dejemos eso para después. Soy, ante todo, un profesional de la salud. Veamos esas orejitas. No le oigo bien, doctor. ¿Sabes que tengo ese problema desde que llegué acá? ¿Sabes qué me pasa con el equilibrio? Me estrolé contra las puertas, doctor. No sé si a usted le habrá pasado eso alguna vez. A simple vista ya lo tengo. Hay un taponcito de cera que ya mismo vamos a remover. Por favor, una toalía. Allá está el baño, Florencia. Tráela de allá. Qué suerte, doctor, porque es nada más que un taponcito de cera. Yo pensé que era... Usted es el hombre de las soluciones instantáneas, Pío Ría. Lo adoro. Usted es fabuloso. Pócame, pócame. Usted debería ser condecorado por el presidente. Yo no sé qué ha hecho el presidente, que no se ha dado cuenta todavía. ¿Usted le hizo algún retoque al presidente? Todavía no. ¿O prefiere que le consiga un martín fierro? Hablamos con la gente de Aftara para que le den un martín fierro. A ver, 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 a ver. Ya está. ¡Ay! ¡Ahí sale! ¡Ay, doctor! ¿Qué es esta porquería, doctor? No es ninguna porquería y necesita el cuerpo humano. No es suyo. Estas son secreciones naturales. ¡Ay, doctor! Serán naturales, pero esto es una asquerosidad. No, no. ¡Norma! Mirá lo que me sale de la cabeza de la coneja. Es que una vez que salga todo esto necesita, se va a desintoxicar. ¡Ay! Si no hay peor intoxicación que ser feo. Pero no, y necesito una vez que salga todo esto, va a quedar bárbara. Usted no sabe lo que es esto para mí, doctor. Yo que hago un culto de mi cuerpo. No me vine. No me vine que me van a perder la estima. ¿Me tiene los corchitos, doctor? ¿Y dónde cabía tanta secreción? ¿No se me estará saliendo el cerebro?